Música Bueno pues con Pascual Lujonquera, muchas gracias por atendernos hoy aquí en su despacho, el Teniente de Alcalde de Infraestructuras, Vías y Obras del Ayuntamiento de San Fernando. ¿Usted pasa mucho tiempo aquí en este despacho? Me da la impresión de que usted es más de calle que de despacho. Soy más de calle, soy más de calle. Antes estaba en más tiempo, porque en la anterior legislatura llevaba el tema también de la gerencia, pero en el tema de infraestructuras y Vías y Obras y demás apellidos que tiene lo que llevo, pues tengo que estar más tiempo en la calle. ¿Usted cómo tengo el despacho? Porque muchas veces no me da tiempo ni de sentarme a firmar. Una segunda etapa en este edificio, ha compartido, en este edificio ha estado por ejemplo con Carmen Pedemonte, ahora también con Ángel Martínez. ¿Se trabaja ahora distinto que antes? Digo por todo este tema de la crisis económica, que se nota en el tema del ladrillo, todo el tema de los recortes. ¿Se trabaja igual que antes? ¿Usted más o menos trabaja igual? ¿Cómo lo nota? Hombre, es que en el anterior puesto, donde yo he leído un delegado específico de planamiento y gestión urbanística, es diferente el puesto que el que llevo ahora y emito, que es el delegado de infraestructuras, Vías y Obras. Entonces, lo que yo realizaba anteriormente no tiene nada que ver con lo que realizaba. Estoy en este despacho porque así en el delegado general del área, que es Ángel Martínez, no tiene a todo controlado, pero mi sitio hubiera sido la parte de Vía y Obras que está en el polígono de Fadrica. Pero realmente el trabajo sigue siendo el mismo como persona y como concejal del Partido Popular porque nosotros siempre nos reunimos, siempre estamos en acuerdo, tanto el delegado general del área conmigo como con otros más compañeros. E intentamos que todo el mundo conozca el trabajo porque si hay veces que uno puede llegar a un sitio y no llega y tenemos al otro que te puede servir de apoyo para conseguirlo, porque esto es muy amplio, hay muchísimas veces muchos problemas que necesitan de los dos para poder sacarlo y llevarlo para adelante. ¿Y cómo se lleva el tema de las limitaciones? Porque usted ahora mismo arreglaría toda la ciudad, arreglaría acera por un lado, carretera por otro, haría esto, haría lo otro, pero claro, hay un presupuesto, hay unas limitaciones. ¿Cómo se prioriza? ¿Cómo se va organizando el trabajo? Porque hay muchos proyectos sobre la mesa, pero claro, todos a la vez no se pueden hacer. Conocemos que San Fernando, el tema de funcionarios en el tema mío que yo llevo es pequeño, es decir, que nosotros se han jubilado en el tiempo que yo llevo aproximadamente más de seis, entre trabajadores y técnicos. Por ley no podemos incrementar estos puestos de trabajo y la verdad que estamos bastante lucidos. Siempre tengo que decir de verdad que la plantilla que tengo es buena, está totalmente en concordancia conmigo, con sus más y sus menos, pero gracias a Dios es una buena plantilla de funcionarios, tanto a nivel técnico como a nivel de trabajador de calle. E intentamos llevar lo que podemos al día a día. Es decir, que piense usted que normalmente no solamente es vía yo, pero yo tengo señalización, tengo también movilidad, entonces cada compañero mío y otros y también los compañeros también del medio ambiente tiran siempre del departamento que yo llevo. Es decir, que cualquier actuación que se haga en San Fernando tiene que contar con el apoyo de vía y obra. Es decir, se hace una fiesta por el tablar nuestro, la electricidad nuestra, el apoyo de las sillas son nuestras. Es decir, que cualquier actuación que se haga independientemente del día a día en la calle. Es verdad que ahora mismo este equipo de gobierno y con su alcalde a la cabeza ha hecho lo que no se ha hecho anteriormente, es que, que lo estamos ahora mismo con honor ya que ya se han aprobado los presupuestos, vamos a ser apoyados por una empresa de fuera, al cual ya en el presupuesto viene recogido, creo que son unos 90.000 euros, para lo que se llame sería la actuación express. Es decir, que hay actuaciones, por ejemplo, por la tarde, que nosotros no estamos trabajando, pues nosotros vamos a funcionar por la mañana. Si hay cualquier actuación, hay una empresa para poder solventarla, en ese caso. Y por la mañana también serviría de apoyo. Es decir, que nosotros tenemos tres equipos, tenemos tres oficiales con tres peones, lo que tenemos nosotros de calle. Y con esto tendríamos una empresa que lo haría por unidad, por metro cuadrado, por unidad de actuación. Y serviría bastante bien de apoyo porque así abarcaríamos toda la jornada completa. Entonces, es importante decir que es la primera vez que se plantea ahora en esto, que ya tenemos los presupuestos, estamos haciendo el pliego porque esta cosa hay que sacar al concurso y que la gane el mejor pastor. Vamos a hablar de algunos proyectos en concreto. Plaza de las Esculturas, se ha hecho una remodelación total, se ha eliminado todo el tema de los estanques, está pendiente de alguna actuación complementaria. ¿Cómo está ese tema ahora mismo? Bueno, como usted sabe, en la Plaza de las Esculturas siempre la pobre tuvo problemas desde que se inauguró. Durante el tiempo que estuvimos en la anterior legislatura, bueno, pues el mantenimiento era muy complicado, muy complicado. Era una plaza, además, que cumplía unos objetivos, que era la exposición de escultura, pero sí que era una plaza que no llegaba al ciudadano porque no se podía habitarla. Así que era una plaza que realmente no tenía arbolado, no tenía sombra. Era una plaza que había que ir muy estrictamente nada más que para ver la plaza. Con esta nueva actuación que se ha diseñado, pues lo que se quiere de alguna manera es que la gente la viva, que la gente pueda disfrutar de la plaza. Antiguamente no podía ir a madre con un niño por el miedo de que se le podía caer, se le podía caer uno de los estanques, hasta que estaba más asustado, pendiente de niños, que estando y disfrutando de la plaza. Hoy con esta actuación que se ha hecho a través del área de urbanismo, pues se ha querido de alguna manera que el ciudadano la disfrute. Ahí se han colocado juegos infantiles, se ha colocado césped, se ha colocado ahora, se está planteando hacer un pequeño kiosco para que los chavales puedan también tener allí su refresquito, si quiere, con las madres y que la gente, el ciudadano de la zona pueda disfrutar de esta plaza. Creo que se ha conseguido, se plantea la apertura este mes, porque sí que es verdad que la plaza, aunque esté terminada, requiere un tiempo de que el mantenimiento tenga que funcionar, es decir, que el césped, por ejemplo, una de las cosas que es importante, tenga que coger fuerza, se ha hecho, creo que ya es la segunda poda que se le ha hecho el césped, con lo cual ya en teoría puede tener mayor consistencia. Y bueno, pendiente estamos solamente de que el tiempo no nos deje para que este mes podamos abrirla al público y el ciudadano de San Fernando pueda disfrutar ya, porque las mismas esculturas se han mantenido, porque sí que es verdad que hemos querido mantener lo que era, que era la plaza de las esculturas, pero además que la gente disfrute de esa plaza. ¿Había una zona acotada de unas esculturas que podrían ser peligrosas? ¿Ese tema cómo se va a solucionar? Se va, de momento se va a dejar, porque hemos estado viendo que son esculturas, es una pena porque esas esculturas van embebidas, en una especie de cilindro de hormigón, en un principio se planteó sacarla y trasladarla a otra zona de San Fernando, que cumpliese con las condiciones que esta escultura tiene, porque tenemos que dejar claro que son esculturas de señores que la han presentado, que la han ganado y se han colocado. La actuación allí, si se hubiera sacado de la zona donde está, la tendríamos que haber demolido prácticamente, porque eso va embebida en el hormigón y al final tendríamos que haber desmontado entero y se habría perdido el fin para el cual fue creada. Entonces al final se ha mantenido el cerramiento exterior, porque son esculturas que son peligrosas porque son de corte y son unas láminas metálicas y queremos que sigan manteniendo el lugar porque son esculturas estipificadas para San Fernando. Si la hubiéramos quitado, de alguna manera se habría deshecho, porque se la hubiéramos desmoronado totalmente la escultura. Entonces al final la hemos protegido porque son para que los chavales jóvenes o pequeños no vayan y se tengan un accidente, pero sí sigue manteniendo el fin para el cual fue creado, porque son esculturas y eso es una plaza, la plaza de las esculturas. Le quería preguntar por otro proyecto donde usted ha estado trabajando bastante, que es el tema de la rehabilitación de la Casa Natal de Camarón. Se hizo una primera fase, se ha hecho un resanado, no estaba como estaba, pero han aparecido humedades. Me imagino que esto se solucionará ahora cuando salga ya el proyecto definitivo y ya se le meta mano por derecho. Vamos a ver. En un principio la Casa del Camarón, en el antiguo plan general que estaba en vigor, se planteaba demolerla. Fue el Partido Popular cuando entró quien cambió la actuación, me entiendo, de mantenimiento de la Casa del Camarón, porque el plan general ya venía, cuando se creía esta prueba inicialmente, la demolición de la finca. Parece mentira que se iban a construir viviendas sociales, se iban a hacer un desarrollo de otra manera. Mámen Pedemonten en ese momento, pues paraliza el tema y la mantiene como el uso que tiene que tener, que es la Casa del Camarón. Creo que es una persona que ha vendido nuestra ciudad por todo el mundo y hay que tenerle en toda la ciudad de San Fernando, se respeta a ese tipo de señores que venden la ciudad por todo el mundo, pues aquí habría que respetar también su casa donde él nació. Cuando entra este gobierno, lo primero que hacemos es, de alguna manera, hacer una pequeña limpieza, un lavado de cara, porque sin el edificio estaba totalmente abandonado, los forjados estaban derruidos, las fachadas estaban totalmente desmoronadas y lo que hicimos es hacer un lavado de cara, por lo menos para que cualquier persona, de las que hay muchísimas que vienen al cabo del año a ver donde nació el Camarón, por lo menos que se encuentre una imagen, por lo menos exterior, acorde con lo que era, nuestro ciudadano. Entonces, lo que se hace solamente es, se pica lo que existía allí, el revestimiento exterior, se enfoca con cal y se pinta y se acabó. Y ahora lo que se está haciendo es un proyecto ya de adaptación de la Casa del Camarón, un proyecto acorde con lo que es el sitio. ¿Qué tiene humedades? Claro, todas las casas antiguas tienen humedades, ¿me entienden? Los muros, además en una zona donde el nivel friático es alto, la capilaridad en el suelo es bastante alta y entregan los muros. Ahora, con el nuevo proyecto, con el nuevo proyecto que se está ejecutando, ahora mismo que se está ya terminando, para contratar, pues los técnicos que están realizando este proyecto te pondrán las condiciones necesarias para que ese muro cumpla ya, no tenga ese tipo de humedades. Pero que eso pase en todos los lados, seguramente la capilaridad es una patología que es complicada en la sueliminación. Aquí nos pasa la compañía de María, hay muchas actuaciones de San Fernando, porque son muros muy antiguos, son muros de cajón, se llaman muros de cajón, y entonces es muy difícil para, vale mucho dinero, la actuación, hay soluciones, no al 100% efectivas, pero hay soluciones. Pero bueno, yo creo que ahora me invito con los proyectos, el proyecto que se ha ejecutado, además que se ha ejecutado aquí en el Conténico Municipal, que la idea es empezarla, pues si no este mes que viene el tema de la Casa del Camarón, pues solucionar todo lo que pueda parecer. Vía y Obra también ha aprovechado el decreto este de exclusión social de la Junta de Andalucía, y ha tenido una serie, y tiene una serie de trabajadores que están posibilitando también, con técnico también, con personal también suyo propio, el trabajar en distintas plazas, por ejemplo en la Plaza del Merendero. ¿Cómo está resultando esta experiencia nueva de este personal? Al principio, si te digo la verdad, al principio estaba un poquito reacio, los mismos trabajadores, por el tema de que ya había habido anteriormente actuaciones de este tipo, y no salieron bastante bien. Pero sí puedo decir que este grupo de personas que está trabajando con nosotros, son 176, vamos a ver, nosotros tenemos aproximadamente unas 80, 70 y tantas, pues son maravillosas. La verdad que uno se queda con unas ganas de que sigan más tiempo, porque tienen una ilusión, una gana, un afán de trabajo, que los mismos dos funcionarios que están con ellos, porque tenemos que tener gente que controle a ellos y el trabajo, están totalmente, la idea la anda a la vuelta, es decir, que bien estamos, cómo funcionan, qué bien trabajan, es decir, que estamos bastante, muy, muy, muy contentos, de verdad, con caballeros, señores y caballeros, porque ahí tenemos los dos, porque están funcionando estupendamente, las pintoras, bueno, y sobre todo por el área que yo llevo, ¿me entiende? que el tema de vía y obra, edificios municipales, movilidad, señalítica, pues yo puedo decir que, por ejemplo, la señalítica, el mito estamos, hemos pintado Pedro y Junquera, prácticamente, casi la hemos terminado, la hemos dejado pasar, porque los dos pasos de peatones, son más conflictivos, y podrían tener problemas, de un poquito de seguridad, porque son gente nueva, estamos pintando la ronda del estero, bueno, la ronda del estero, estamos ya prácticamente, hemos pasado ya al zaporito, vamos a intentar llegar hasta la venta de Vargas, es decir, que esta mañana la veo con el encargado de señalítica, con Antoñín, y me he dicho, bueno, pues Juan, vamos, San Juan Bosco, me lo tengo en este mes también, ellos van a estar, hay una, hemos hecho una división, de 15 días, hoy no se van el día 15 de febrero, se van el día 28 de febrero, y esperemos que en este mes, bueno, pues dejamos terminar eso, el tema de pintura, por ejemplo, de lo que estamos pintando cerramientos, por ejemplo, lo que es el parque del cerro, que llevaba muchísimos años sin que el ayuntamiento interviniera, pues se han ventilado prácticamente en dos semanas, así que ahora estamos en el ronda del parque del oeste, que lo hemos terminado ya, estamos terminando ahora mismo el punto limpio, porque no lo han podado, antes de que empezara a florecer, pues hemos mandado para limpiar, para pintar también el punto limpio, la BP que está al lado, vamos, ya queremos terminarlo todo, toda esa parte de Pérez Junquera, hasta la parte que llegue, hasta ese, el puente de la cacería, así que sería una actuación también importante, grandísima, el tema después de obra, pues estamos trabajando en la plaza del merendero, que hemos hecho ya una escuadra completa, porque es una obra complicada, porque estamos actuando en la zona donde los alcorkes han levantado todo aquello, los oficiales que están nuestros, están encantados, y también estamos trabajando, que esto es una operación más complicada, que es el parque de Cayetano Roldán, ahí sí que es difícil, porque la verdad que eso necesitaba, ese parque necesita una actuación integral, estamos de alguna manera repachando, o repachando zonas para evitar que la gente se caiga, pero la idea futura es montar allí, hacer una actuación en general, porque además se lo merece, el sitio se lo merece, es una actuación grande, y la verdad que si podemos ver si no en estas inversiones, que va a ser difícil, pero si la siguiente, hacer una actuación importante allí, porque el sitio se lo merece. Se han hecho muchos metros, kilómetros de repintados de señalítica, las calzadas y eso, ¿había alguna que otra irregularidad en ese tema? ¿Ese tema se está corrigiendo? ¿Había calles que no eran muy continua, ni discontinua en líneas rectas las líneas? ¿Ese tema se está resolviendo? ¿Se está trabajando? La verdad es que sí, ha habido fallos, la verdad que ha habido fallos, pero yo muchas veces, hay que ver que actuaciones de donde se critican por parte de la ciudadanía, tienen una repercusión tremenda, pero al final todo el mundo se entera, así que yo en el fondo, es verdad que de los 45.000 metros, que haya 800.000 metros, que haya tenido, es verdad, pues se le ha ido la línea al señor que pintaba, pero, ¿Santarato-San Fernando? Todos los San Fernando se han enterado que se han pintado 45 kilómetros de línea, porque la gente no se entera. Nosotros hemos pintado 500 farolas, no se entera casi nadie, pues como el mismo color, el mismo tono, la gente no se da cuenta de que estamos intentando mejorar el mobiliario urbano, y nos estamos dando un dineral. Ahora, tú haces una actuación de estas y hay un pequeño movimiento así, como esto se corre como la pólvora en los medios de comunicación y en los medios de internet, ese tipo de actuaciones, pues todo el mundo se entera. Entonces, sí que es verdad que hemos cometido fallos, es verdad, sí que de los 45 kilómetros la empresa ha cometido un fallo porque no ha sido delimitada, ha empezado a pintar sin mandar, sin pintar los ejes, ¿no? Claro, ya se ha corregido, en el casi 90%, 25% ya está todo corregido, pero se han tirado todo San Fernando de que hemos gastado 45.000 metros de pintura para mejorar la señalización horizontal. En cambio, muy poca gente de San Fernando sabe que hayamos 500 farolas a pintar, ¿no entiendes? Que hemos empezado por todas las farolas de San Fernando y es muy difícil que alguien lo sepa. También decir, y eso sí me gustaría decir, en este caso de la farola, existe una ordenanza que está establecida hace tiempo donde se establece una penalización a aquellos señores que pongan propaganda en la farola. Se habla de estar en 350 y 300 euros para la actuación de la farola. No se está aplicando, la verdad, había habido en la televisión, salió hace tiempo, creo que en Barcelona, en Cataluña, hay unos señores que habían puesto un montón de miles de euros porque había puesto una serie de señalizaciones en la farola. Yo aquí decir a ciudadanos que cuidemos nuestro mobiliario urbano. Es decir, ya lo que se está gastando y que aproximadamente vale 10.000 euros cada actuación, que ya hemos gastado 20.000 euros y vamos a gastar este año otros 15.000 y más, es decir, que vamos a gastar 35.000 euros en estos tres años del tema de mejora de nuestra farola, de nuestro mobiliario urbano, que lo cuide. Es que es penoso que termine de pintar, que una farola vale 50 euros pintarla para que al día siguiente no la estropee. Porque una vez que se ponga el celo, una vez que se ponga todo el material allí, la propaganda, sobre todo aquella que va totalmente, que se pega totalmente para quitarla, hay que desmontarla entera, después hay que volver a lijar y volver a imprimir y volver a pintar. Entonces, esas actuaciones perjudican porque el operario o el dinero que se gasta en eso para reponer lo que ya se ha hecho, no hacemos otro tipo de actuaciones. Entonces, decirle a la ciudad de la ciudadanía que respete. Estamos colocando, avisando antes que nada, unos papelitos donde pone prohibido fijar carteles, vamos a intentar de alguna manera avisar al ciudadano para que no sepa que eso no se debe de colocar en una farola. Si se sigue utilizando tendríamos que tomar parte, tendríamos que tomar y sacar adelante la ordenanza que están ahí que no queremos hacerla. Yo me imagino que como delegado que se patea toda la ciudad, mira si hay un socavón aquí, si hay un problema allí, andar por la calle real y no poderle meter mano tiene que ser frustrante, ¿no? Bueno, la verdad que es que es frustrante sobre todo cuando ves que la culpa se la aplica en este equipo de gobierno. Yo creo que no debe de ser así, es decir, que este equipo de gobierno no es culpable de tener la calle real levantada como está. Otra cosa además es que yo como delegado de infraestructura no tengo ni siquiera medio. Es decir, que si yo de las tres cuadrillas que tengo, de las seis personas en total que tengo de Arbañiles, entre Arbañiles y Peones, oficiales y Peones, le tengo que dedicar a la calle real, tengo que dedicar a los tres porque el tramo de la calle real es tan grande y además esas piedras no las puede coger un tío con una sola mano, así que tiene que estar apoyado siempre con más personas. Que no nos damos cuenta que si la Junta no cumple con su obligación de dejar aquello en condiciones, a nosotros como ayuntamiento nos arruina. Es decir, que yo, sea yo, sea el próximo delegado de mismo partido o de otro partido, quien sea, que tenga el cargo que yo tengo ahora mismo, si esto no está resuelto, los medios que va a tener el delegado de infraestructura lo va a gastar nada más que en la calle real. ¿Motivo? Yo creo que ha sido una actuación mal ejecutada, es una actuación que la Junta debería de reponer y buscar la solución porque si dice que hay granito porque hemos puesto en medio del lado aquí, hemos puesto el granito rosa por riña, bueno, pero es que lo que se ha puesto en la zona del castillo se ha levantado igual. Entonces, no vayamos a decir que la culpa es del que pasa el coche porque el material que se ha puesto ellos decían que no se pusieran, eso no es verdad, es decir, que el material que se ha puesto está mal colocado, las circunstancias, los motivos, no lo sé porque yo no lo he estudiado, para tratar los técnicos de la Junta y el responsable que es el promotor de la obra que es la Junta de Andalucía, eso es lo que tenemos que tener claro, el promotor de la obra es la Junta de Andalucía, yo he puesto incluso las vallas nuestras donde marcamos el incidente en la calle real un escrito que pone esta obra pertenece a la Junta de Andalucía porque lo que es penoso es escuchar además al ciudadano, ¿me entiendes? por el, no sé, porque no le llega, mira que estamos altos de decirlo, que es una obra de la Junta de Andalucía que la gente sigue diciendo que es un problema del ayuntamiento, no, el ayuntamiento no tiene nada que ver con la obra, el ayuntamiento lo único puesto es la calle que ni siquiera es suya porque se ha ido a la Nacional Cuarta, que no sé todavía si estará entregada o no entregada al ayuntamiento, nosotros hemos puesto nuestro suelo pero lo que es el tema de lo que es la obra, la obra la realizan la Junta de Andalucía, ¿la ha hecho mal sin querer? yo no digo que se haya hecho mal queriendo, por supuesto que se ha hecho con todo el buen querer que se hacía una obra, ¿qué ha salido mal? ahí está el resultado, bueno, vamos a solucionarlo, lo que yo creo que el ciudadano de San Fernando por su interés y nosotros estamos aquí para defender los interés de San Fernando es no aceptar lo que nos están dando, es decir, que no podemos aceptar lo que nos están dando porque todas nuestras actuaciones, todo nuestro dinero que tenemos en lo que se llama vías y obras se lo va a comer esa calle, entonces no va a tener ni personal ni dinero para trabajar en el resto de la ciudad y yo creo que una obra que ha sido mal ejecutada tiene su garantía tiene su garantía y si no que cambien el sistema pero no podemos tener un costo futuro para siempre porque eso es para siempre una vez que no la entreguen es para siempre el mantenimiento con un resultado totalmente desastroso para las alcaldes de los ponientes entonces yo creo que nuestro alcalde lo tiene muy claro yo como delegado lo tengo muy claro mis compañeros lo tienen muy claro que nosotros no estamos en contra del tranvía bueno, estuvimos en contra pero ya está montado tiene que salir pues tiene que salir pero lo que sí que estamos en contra es de que la calle se nos entregue con una patología con un problema tan gordo que es que se va a cargar todo lo que corresponde a vías y obras de aquí hasta el día de mañana que se vuelve a cambiar es tan grave el problema ahora mismo que no podemos permitirnos el lujo de aceptarlo entonces de aquí gracias a Dios yo creo que lo he ido en el periódico para decir que hay un acercamiento de la Junta de Andalucía hoy con nosotros con el alcalde para intentar solventar el problema ojalá sea solventar el problema pero antes que nada tiene que estar la obra perfectamente determinada cumplir la garantía que establezca la ley con respecto a eso y que no pase nada entonces ya será un problema del mantenimiento del día a día pues eso estará el momento de nosotros si hace falta pero sí que es claro que ahora mismo es que hay que levantar la medida entera así que todo lo que es de Junta de La Estación a Junta de La Estación lo que es donde pasa el tranvía es que no lo soporta es que no lo soporta y además no es una obra peatonal es semipeatonal no vayamos ahora a decir a Ciudadanos San Fernando que la calle Real es peatonal no es semipeatonal así viene escrito y así viene en todos los proyectos establecidos eso quiere decir que ahí tienen que entrar coches tienen que entrar maquinaria de limpieza tienen que entrar camiones de basura tienen que entrar taxi tienen que entrar ambulancia es decir que y sobre todo tienen que entrar aquel señor que sin contar con él tiene un garaje ese señor no va a vender garaje ¿me entiendes? y esto hay hay centenares hay centenares de personas con garaje en San Fernando centenares de personas que tienen que pasar por narices por la calle Real y definitivamente de otro tipo de vehículos entonces eso tenemos que dar claro que en materia que se ponga ahí tiene que soltar el problema los cruces los cruces San Fernando se ha dividido en dos el Partido Popular nunca lo quiso nunca lo quiso siempre estuvo en contra de esto porque se dividió en dos hemos hecho lo contrario que están haciendo todo el mundo en Puerto Real se soterra la vida del 3 en Chiclana lo que es la banda y el lugar se han unido y nosotros vamos y dividimos San Fernando Este con San Fernando Oeste es decir hemos roto San Fernando por la mitad pero hay que conectarlo y resulta que los cruces que se han hecho que se han solucionado tres veces siguen destrozándose usted se va a la calle Real al plazo del Rey ese cruce por mucho que lo hagan arreglado se siga abriendo usted se va a la Curva del Gordo a lo que es el Mercado San Antonio entiende con con Benjamín López pero si Benjamín López eso es de vergüenza usted se va al Castillito y es de vergüenza usted se va a la zona donde está la Capitanía y usted debe decir que todos los cruces están levantados que pasan coches claro que tienen que pasar coches entonces ¿qué solución nos queda? las que digan los técnicos de la Junta de Andalucía que son los promotores la solución que sea que las soluciones que me alegro muchísimo de haber ido en el periódico hoy que ya que se van a sentar que vamos a hablar y que vamos a buscar la solución porque es penoso andar por la calle Real es penoso porque además accidentes que pueden pasar personas mayores que transitan por allí y bueno no tenemos por qué aguantar una cobra que está tirada San Fernando muchos años que ha tirado San Fernando muchísimos años donde los comerciantes han sufrido muchísimo y los vecinos de la zona de la calle Real muchísimo todavía estamos todavía aguantando esa mala ejecución ¿vamos a solucionarlo? vale que sea la Junta que lo haga cuando lo haga en condiciones y lo termine en condiciones pues entonces el ayuntamiento absorberá ese problema y lo mantendremos será nuestra obligación mantenerlo pero sabiendo además que habrá cuantos detalles puntuales que se pondrá a mantener ahora la calle Real es que está totalmente destrozada es que se nos iría todo el dinero de los servicios de vía y obra e infraestructura para una más que para la calle Real una persona a usted lo ve muchas veces más como técnico que como político la impresión muchas veces porque lleva una serie de delegaciones que son muy técnicas son muy de más que nada estar en la calle estar solucionando temas intentar sacar adelante los contratos etcétera ¿cómo lleva lo de ser secretario general de su partido? un cargo político ¿cómo lo lleva? el alcalde presidente local nuestro Pepe Loíza José Loíza bueno pues confió en mí me entiende como persona con su mano derecha porque el partido tiene dos partes que es la presidencia y la secretaria general y bueno él confió en mí yo me lo mucho yo intento no defraudarle y la verdad que muchas veces es complicado ¿no? yo tengo familia tengo mi vida también entonces yo me gusta compartirlo todo no todo tiene que ser trabajar ¿no? yo creo que la vida la vida de la persona su mujer con sus hijos tiene que estar presente sobre todo y yo creo que muy presente muy presente y después está la política y el partido ¿se está compaginando? sí también es verdad que yo tengo bastante buenos amigos dentro del partido el que te ayuda en un momento determinado si tú no puedes ellos están para solventarte el problema o apoyarte entonces gracias a Dios los vamos llevando es complicado sí es complicado pero que todo tiene solución y todo se va llevando en condiciones el partido funciona nuestro alcalde que es presidente local nuestro está contento que es importante porque por lo menos a mí no me critica mucho de momento igual a partir de ahora que están las elecciones en la puerta de la esquina pues ya me va quizás a lo mejor me va a decir más cosas pero que yo creo que con tranquilidad con buena fe y ilusiones todo va para adelante y gracias a Dios esas cosas las tenemos nosotros ¿tiene gasolina y ganas para otro mandato? pues no no depende de mí no depende de mí depende de depende de Ciudadanos primero que es lo importante que Ciudadanos confíe en el Partido Popular yo creo que es importante creo que este equipo de gobierno sin lo contrario del anterior porque cada uno en cada equipo cada año cuando gobierna actúa de una manera el anterior fue bueno para mí también pero este equipo de gobierno con nuestro alcalde con José Loiza a la cabeza se están haciendo muchísimas cosas pero muchas cosas que incluso el ciudadano no sabe es decir que el día a día lo que se sufre día a día porque es muy fácil decir ¿por qué no hace aquello no hace lo otro? no es que eso se está haciendo pero no nos deja es que eso se está luchando pero no nos deja entonces el problema que tiene todo esto es que cuando tú tienes una ilusión me dice usted por ejemplo el polígono de tiro a la margen una ilusión que yo en la anterior legislatura en la anterior legislatura fui muchas veces con el anterior alcalde a zona franca a zona franca a comprobar y hablar con Demiel para el tema de la guerra todo eran buenas palabras sí, sí no te preocupes no sé cuánto esto sale esto sale todo al final se quedó en el tintero ¿ha llegado el Partido Popular? en cinco meses ha resuelto el problema ¿cómo es que nosotros en cinco meses hemos resuelto un problema en esta legislatura y hemos tirado cuatro años en la anterior y no han sido capaces? pues todas las chinitas que te ponen debajo de la piedra y eso ha sido en todo actuación que tú haces actuación que van de alguna manera incordiando no creo que sea por mala fe porque yo no creo que exista mala fe si usted la política pero yo no creo que exista mala fe personal entre una persona y otra pero por ejemplo hay un plan general de San Fernando que lo he estado luchando yo en los últimos cuatro años que ha tardado diez o once años en hacerse se termina el plan general de San Fernando y en tres meses nos cambian entero y nos aplican una ley de costa ¿entiendes? la ley del litoral que se ha cargado todo lo que estamos hablando es decir que si usted va a cambiarla dígalo y lo cambiamos nosotros no, no se ha aprobado un plan general para que en tres meses lo que yo me he tardado en diez años en tres meses han hecho el plan litoral que coge toda la parte de Andalucía lo han hecho en tres meses y nosotros todos los diez años en hacer una cosita así ¿cómo se va a hacer eso? ¿y ahora qué pasa? ahora tenemos que volver a desarrollar todo lo que se haga todo lo que se ha aprobado en su día hay que mandarlo a la Junta para su visto bueno ¿qué libertad tiene un ayuntamiento entonces en su suelo? pero así vamos una detrás de otra el castillo pasa lo mismo el temiento más ilusión que el ayuntamiento pasa que el ayuntamiento pero no nosotros nosotros el partido socialista el partido revolucista todos locos para sacar el ayuntamiento para adelante cuando ya tenemos los motivos ahora culito para afuera ¿qué se ha hecho? nosotros lo hacemos es una apuesta muy fuerte del señor alcalde nosotros lo vamos a sacar para adelante pero yo creo que esas cosas tendría que decir la Junta y decir no no y también nosotros bueno más que la Junta el partido socialista de aquí de San Fernando porque eso del ayuntamiento es del ciudadano somos todos que no seamos ya ideologías políticas de izquierda y de derecha o de suelo de PP o de izquierda o de unidad o del partido socialista no no San Fernando eso se tiene que arreglar ese ayuntamiento se tiene que arreglar ¿por qué? porque es bueno para San Fernando es una pena que un monumento histórico se caiga en pedazos y no se cuida pues es el momento de salir todo el mundo para adelante y que cada uno ponga lo que tenga que poner que no hace falta aquí está el partido popular con nuestro alcalde a la cabeza para decir lo vamos a hacer nosotros pero eso eso tiene que ser el último extremo ahora tendría que salir el partido socialista y decir no no y también va con nosotros nosotros vamos a luchar porque la junta también ponga sus cuatro millones y si no chillaremos iremos en contra de nuestra gente porque eso es de San Fernando y ante todo somos ciudadanos de San Fernando y somos concejales de esta ciudad y después van para arriba pero de momento somos ciudadanos de San Fernando de esta ciudad entonces el problema de este tipo de cosas es que cuando la gente dice no hace sí se hace es que se tramita es que se tarda es que muchas veces se ponen muchas chinitas en nuestra parte y eso es lo que hay que evitar aquí somos ciudadanos de San Fernando somos concejales de esta ciudad y ante todo lo que nos tiene que importar más que nada es nuestra ciudad y cuando nuestra ciudad la tengamos contenta y la tengamos solucionada volveremos para arriba pero solucionemos nuestros problemas en esta ciudad yo muchas veces se lo digo al alcalde muchas veces al alcalde lo mejor de una obra es tu calle porque el hombre que sale por su puerta de su calle que paga su puesto su acera arreglada su asfalto echado con su luminaria con unas condiciones de vida en condiciones ese hombre está contento a ella le da igual que tú hagas un polideportivo y yo enfrente pero lo que no puede salir es todo destrozado aquello no funciona porque al final dice para qué sirven mis impuestos entonces lo importante es el día a día es la ciudad y eso es lo que tenemos que hacer para adelante y después mejoramos el tema pues lo mismo va a estar a nivel ya grande lo más importante es nuestra ciudad nos agaza la saga agaza el camarón el ayuntamiento el castillo el polígono que tiene una barja anel los promenios de fábrica todo ese tipo de actuaciones que llevamos luchando muchísimos años por eso tenemos que tener una piña tanto el Partido Popular como el Partido Socialista como los demás partidos y para adelante porque es nuestra ciudad que es lo que tiene que salir para adelante nuestra ciudad pues señor Junquera muchas gracias por este ratito seguiremos muy pendientes lógicamente nos llamamos todos los días prácticamente todos los días efectivamente viendo los tajos los distintos tajos de obras que se están realizando en la ciudad y lógicamente seguiremos con esa función muchas gracias pues nada muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima que aquí estamos para cuando usted quiera venir yo le explico todo aquello que llevo es nuevo muchas gracias ok todo el día y y Gracias por ver el video.